Y aquí estamos con un tema que me encanta, que me gusta muchísimo. Vamos a hablar acerca de las vitaminas, los suplementos vitamínicos, los sueros de vitaminas y minerales con el doctor Trini Vega. Y más adelante vamos a hablar con David Torres acerca de las vitaminas, la nutrición y las personas que hacemos ejercicios fuertes y entrenan fuertemente en el gimnasio. ¿Qué tiene que ver todo ese asunto? Doctor, ¿cómo estás? Trini Vega, ¿qué tal? Doctora, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Gracias por estar aquí con nosotros porque este tema me fascina y vamos a intercambiar ideas y a comentarlo para nuestra comunidad porque es importante. Y te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo se puede saber si necesitamos vitaminas y cuáles vitaminas y minerales deberíamos tomar? Bueno, doctora, los síntomas de la deficiencia de vitaminas realmente son muy inespecíficos, pueden ser muy generales. Lo importante es que estén en contacto directo con su doctor porque no te puedes o no puedes estar tomando vitaminas así como así. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Hay síntomas que van desde el cansancio, falta de sueño, pérdida de peso, se te cae el pelo, se te seca la piel, no te crecen bien las uñas. Sientes que tu día a día es más difícil, sientes que no recuerda las cosas, estás deprimida, cansada. Como que no tienes aliento, como que no tienes deseos, ¿verdad? Y eso pueden ser síntomas y signos de falta de vitaminas. Ahora bien, ¿a qué edad se debe comenzar a tomar vitaminas? Bueno, realmente podemos comenzar a tomar vitaminas incluso desde que estamos en el cuerpo de nuestras madres, desde que están embarazadas. Desde ahí la estamos recibiendo porque las mujeres embarazadas tenemos que tomar vitaminas. Porque en su desarrollo prenatal los niños necesitan de vitamina B y ácido fólico y las madres están tomando esto constantemente. Entre las mujeres y los hombres, ¿hay diferencias de vitaminas que debemos consumir? En realidad todo depende de la edad y depende del estado en que se encuentre. Las mujeres realmente, a no ser que estén en estado de embarazo, pueden tomar las mismas vitaminas que los hombres. Y a eso me refería anteriormente, cuando están en estado de embarazo deben tomar ácido fólico y deben tomar vitaminas del complejo B, que los hombres las necesitamos para otras cosas. ¿Para qué las necesitan los hombres? Por ejemplo, para el desarrollo de la masa muscular, incrementa la producción de algunas de nuestras hormonas masculinas. La testosterona, por ejemplo. Ahora bien, a partir, yo te diría, de los 50 años, las mujeres, ¿qué vitaminas deben tomar? Sobre todo vitaminas tipo D y B. La D, que se adquiere también a través del sol, siempre tengo que decirlo porque es la fuente más importante. Y aquí, increíblemente, en el sur de la Florida, y podríamos decir que en muchas ciudades de Estados Unidos hay una deficiencia por parte de la población de vitaminas D. Y es porque como nos estamos poniendo bloqueador todo el tiempo, pues no estamos recibiendo los rayos ultravioletas buenos que nos aportan la vitamina B. Y también la D. Y también la vitamina B la debemos tomar a partir de los 50 años. ¿Qué otra vitamina o suplemento recomiendas? Bueno, después de los 50 años tenemos que comenzar a cuidarnos nuestros ojos, o bueno, de antes, pero es cuando comenzamos a notar que la vista va cambiando. Entonces, la vitamina A es una vitamina muy importante también para suplirnos. A mí también me gusta sugerir, porque lo hemos hablado aquí anteriormente, el COCU-10, que ayuda a oxigenar el corazón y también todas las arterias que conducen y llevan la sangre hacia el cerebro. Los suplementos que vienen, vitaminas y minerales, a través de los sueros. O sea, ¿cómo podríamos diferenciar? Si me pongo, por ejemplo, un suero al mes, ¿ya quiere decir que puedo tener todas las vitaminas que yo necesito? No necesariamente, doctora. Y lo otro es que la gente a veces está un poco confundida en cuanto a lo que son vitaminas y lo que son suplementos o suplementos herbales. Entonces, toda terapia de vitaminas endovenosas debe estar regulada por el médico y muchas veces hay formas de medir sus niveles en sangre para saber qué es lo que necesita realmente. ¿Esos sueros, por lo general, qué tipo de vitaminas y minerales contienen? Bueno, hay uno muy famoso que es el cóctel del Dr. Myers, que está elaborado. Ajá, mi preferido. Es una combinación entre minerales y vitaminas. Generalmente, la vitamina más importante del cóctel del Dr. Myers es la vitamina C. Luego, tiene vitaminas del complejo B, ácido pantoténico, biotina, B6, B12 y también se mezcla con algo de magnesio, B3, B5. Tiene magnesio, tiene calcio, me encanta. Hay un suplemento muy importante que es un antioxidante que no está dentro de este cóctel de Myers, pero que es un energizante y el más potente antioxidante que es el glutatión. Que es excelente. Excelente el glutatión para mantener las células jóvenes, ¿verdad? Es un limpiador hepático, es un energizante excelente, es un antioxidante súper potente. Para terminar, porque me está esperando David Torres, que vamos a hablar acerca de los suplementos vitamínicos y la nutrición y el fitness, el entrenamiento. ¿Con qué frecuencia tú sugieres los sueros? Por ejemplo, el cóctel del Dr. Myers, que es uno de mis favoritos. Bueno, usualmente depende de la sintomatología del paciente, pero uno puede recomendar hasta cuatro tratamientos al año. Cuatro tratamientos al año, o sea, cuatro suelitos al año, pero siempre con supervisión médica. Exactamente. Y no puedo dejar de decir ahora contigo que estás aquí, que eres médico, que hay que tener cuidado con el abuso de las vitaminas y los minerales si está tomando medicamentos para condiciones como la hipertensión o condiciones como los niveles altos de colesterol. O si toma un medicamento que se llama cumadín, no puede estar tomando medicinas naturales, aunque sean naturales, sin consultar con su doctor. Exactamente, sobre todo si tiene vitamina K. Así es. Gracias, Dr. Trini Vega, por estar aquí con nosotros. Me despido de ti. Bienvenido.